En esta sección hablaremos de los héroes del deporte mexicano olvidados. Humberto Mariles Cortés El oriundo del Parral Chihuahua nació el 13 de junio de 1913 y falleció en Francia el 7 de diciembre de 1972. Hizo gran parte de su carrera en el extranjero. Los expertos en la materia de aquel entonces aseguraban que Mariles fue un jinete que revolucionó el concepto de la equitación. Y una adelantada a su tiempo que introdujo la disciplina, el orden y la auténtica sumisión de su caballo durante la competencia. En 1938 en el rancho Las Trancas en los Altos Jalisco un cotrillo alazán tostado que sus creadores llamaron Arete fue comprado por 400 pesos. Tras sus triunfos fue vendido en 1947 al ingeniero Juan Barragán. Y en enero de 1948 Mariles conoce Arete, un caballo tuerto y castrado lo monta y comienza una nueva era para ambos. Tras su participación en varios concursos italianos y uno en Suiza, el conjunto mexicano llega a su cita olímpica para ganar el bronce. El 8 de agosto con Mariles, Campero, Chagoya y Solano en la prueba de los tres días. El 14 terminó la justa olímpica con el Gran Premio de las Naciones que otorga las medallas a los tres primeros jinetes y tres primeros equipos. Mariles y Arete son los últimos en el recorrido y hacen lo suficiente para llevarse el oro en individual y por equipos. Una de las máximas leyendas de nuestro deporte es el general Humberto Mariles Cortés, quien con su inmortal caballo Arete dan a México la primera medalla de oro en la historia. La hazaña que fue el legendario pasto sagrado de Wembley en Londres del 48 durante la prueba de salto individual en la Copa de Naciones de Equitación. De igual forma el equipo Mariles, Rubén Uriza, Alberto Valdés ganó el salto por equipos. Único oro considerado hasta la fecha de los deportes en conjunto. También logrado bronce en la prueba de tres días. La equitación es uno de los deportes elegantes y costosos y es el tercero más preciazcado en el país. Pese a lo letrista de este deporte fue tal el éxito del binomio mexicano Mariles-Arete en Londres, que conmocionaron a México a tal grado de que el caballo se puso en un danzón, el Arete de Mariles, interpretado muchos años por el cubano Arecina y su danzonera en populares salones de baile de la época. Compartan, suscríbanse, gracias por escucharnos, que tengan linda noche, día o tarde.